¡Qué vergüenza! ¿Estás listo? ¿Qué falta de espíritu navideño? ¿Por qué? ¿Por qué, jefe? Porque aquí está echándole la bronca, estamos ahí... Claro, porque que venía a tu hora, ella siempre viene. Bueno, vamos a ver. Buenos días, Dios sabe cuándo hay que estar. Eso es verdad, no se le puede... Vamos a ver, vamos a ver. Ha arrancado ya y se ha abierto de capa, con perdón de los antitaurinos, no se ha abierto de capa Isabel González diciendo, el plato de Sálvame ayer se trasladó al velatorio de Chiquete Fuerte. Hubo cosas que... A ver, empieza. A ver, Carmen. La Jara. Yo quiero decir que faltaron gente en ese duelo, pero que en la vida, ante la muerte, tiene que existir el perdón, no el rencor. El rencor es malísimo. La gente rencorosa son peligrosas, porque hay que ceder en la vida y hay que ser buena persona. Y no mal, 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 no. Por las ausencias. Por las ausencias. Porque Chiquetete, Chiquetete fue, primero fue una gran figura y Chiquetete era un señor, era una buena persona. Yo conté ya una vez que fui con Juanita Reina, el año, y Federico, su marido, cuando hizo el hijo de Juanita la comunión, fíjate, hace... cuando Colón fuimos también. Sí. Y entonces, Federico y Juanita me dijeron, Carmen, Federico, casado, el marido, Caracolillo, maravillosa persona y un gran bailador que fue. Sí, señor, sí, señor. Y entonces me dijeron, Carmen, esta noche vamos a casa de Chiquetete. Y a mí me hizo una ilusión, porque Garú cuando cantaba a la puerta de Toledo le tengo, y lo guapo que era. Y digo, bueno, ¿qué casa más bonita tenían en el Rosario? Y entonces era el novio de la bailadora de su grupo, con la que luego se casa, con Amparo, Amparo Cazaro. Amparo, Amparo, que es una persona encantadora. Fue una noche preciosa en el Rocío y Chiquetete era un señor. Bueno, un señor hasta que dejó de ser... Bueno, todo el mundo tiene... Un capítulo amargo, no podemos obviar, que es el capítulo de los malos tratos. Ahí no decimos supuestos, porque hay una sentencia que lo dice de Raquel Boyo, Raquel Boyo, perdón, y en consecuencia de aquella ruptura tan tremenda, con denuncia, parte médico, fotografías, declaraciones en televisión, no vamos a obviar tampoco, y una ruptura de un matrimonio con las consecuencias siempre negativas para los hijos, cuando es de una forma tan horrible, que es que es la pérdida de un padre e hijo, es una relación normal, incluso en matrimonios divorciados. Aquí no ha habido, unos dicen que por culpa es de uno, otros dicen que por culpa de ella, aquí cada mundo echa la culpa según le va. Bueno, allí Manuel Cortés, digo que se trasladó el plató al velatorio o a la iglesia del Cristo de los Gitanos, donde se estaba haciendo el funeral por dos o tres episodios. Uno de ellos es Manuel Cortés. Manuel Cortés es uno de los dos hijos de Raquel Boyo y Chiquetete. Hay que recordar que tiene tres de la primera mujer y dos de la primera mujer. Tres además con los que mantenía cierta relación y dos, que son los de Raquel Boyo, con los que no mantenía ninguna relación, no les pasó la pensión, hubo una sentencia que le obligó a pagar 48.000 euros de pagos debidos y que no sé en qué quedó. Bueno, pues ayer le ponen un micrófono delante a Manuel Cortés, que además iba con Paquirín como primo acompañante de toda la historia. Sí, por parte de Kiko. Y emocionado, pues hace una serie de declaraciones, entre ellas dice que no era un buen padre, pero que era su padre, que no le pudo vivir en vida, que le hubiera gustado hacerlo, que a ver si ahora durante la muerte de alguna manera se reconciliaba con todo lo que había dejado en tierra, efectivamente. Y contó cosas duras, como por ejemplo que él de niño, mira, dice, yo cuando mi padre venía de aquella manera, encendía los dibujos animados sin mirarlos porque sabía lo que venía. Y lo que venía me imagino que eran tremendas palizas a su madre. Es decir, es un hijo víctima de una familia donde ha habido violencia doméstica, pero que ayer quiso estar en el funeral despidiendo a su padre en su último minuto. Segundo capítulo, La Gaona. Mira, la Gaona, yo también me estaba como Carmen Jara pensando que había tenido un excelente gesto porque he leído un titular esta mañana y decía algo así como, Gaona tiene un gesto con el hijo pequeño, con este Manuel. Según algunas crónicas, Gaona se acerca a Manuel y le dice, tú no tienes que estar aquí, tú donde tienes que estar es en primera fila con tus hermanos velando a tu padre. Y dices, oye, pues mira, pero Manuel lo aclara. Dice, no, no ha sido esta señora, además dice esta señora, dice, ha sido mi hermana Rocío, una de mis hermanas mayores y uno de mis hermanos mayores que me han pedido que esté delante porque yo tengo relativo buen trato. Claro, es su hijo también. Porque es su hijo igual que nosotros, claro. Efectivamente. Y bueno, y el tercer capítulo ya en el plató del Sálvame, en este caso con Raquel Boyo, ¿te acuerdas que ayer apostábamos, Bea? Decíamos, ¿quién va a ser la primera de todas? Pues no ha sido ni Inma ni La Gaona. Ha sido Raquel. Ha sido la que menos esperábamos, que yo creo que es la que menos, en fin, es Raquel Boyo. Yo creo que los de cuerpo presente, ya ahí hablando, ya más diciendo cosas que yo, o sea, que es verdad, que además ella las dice con sinceridad, es decir, yo no siento nada. Pero incluso yo no siento nada ante unos hijos, ante una familia que está llorando. Pero ¿para qué van? Porque le pagan, ¿no? Yo creo que los lutos hay algo que... ¿Por qué va? Porque la llaman. Pero hay que aclarar, claro que la llaman, pero tú eres libre de ir o no. Pero tú eres libre de ir o no. No sé si del todo, Bea, eres libre de ir o no, porque no es una invitación, es el programa en el que estás trabajando. Entonces, cuando muchas veces los colaboradores históricos de Sálvame se llevan las manos a la cabeza y dicen, ¿por qué estás tú aquí a Pantoja, a Boyo? Es verdad que muchos días no aportan noticias, pero hay un día al año en el que ha saltado la noticia relacionada con su familia y es fundamental tenerlas. Entonces, seguramente no sé hasta qué punto tienes capacidad de negarte, Bea, en el caso de ellas. Yo creo que no. Porque además, aquel Boyo no es ni Kiko Hernández, ni es Mila, ni es Kiko Matamoros. No, es que no. Es el programa donde trabaja, se convocan. Son personajes ancilares que tienen una función de percha. Pero acaba de reincorporarse. Se fue de allí por muchos motivos. Pero, ¿qué es lo que ha hecho en la vida? Entre otros, porque quería dejar la televisión. ¿Qué es lo que ha hecho en la vida? Pues hablar de Chiquitete y hablar de Isabel Pantoja. Pero es que todo lo que habló lo había contado ya. Sí, claro, pero no era el día de la reunión. Sí, pero no era el día de... ¿Y qué pintaba, Nabel, la sobrina de Isabel? Pues lo mismo, sobre una parte de la familia. Sobrina, pero si es que Maribel Pantoja, como se llamaba cuando la contrató, era sobrina carnal. Es que la madre de Chiquitete y la madre de Isabel Pantoja son hermanas. Yo entiendo mucho que ya es su trabajo, que además la acaban de reenganchar. Ella dejó la televisión, decía que ya no podía más, se sacó un novio, etc. Pero no sé qué ha pasado, porque tampoco sigo el día a día, la verdad, los capítulos. Eso es un mexicanismo, ¿no? Lo de sacarse un novio. Sí, sacarse un novio, es una expresión muy... Y, ¿no? Se supone que el novio la iba a retirar, bueno, estas cosas. Y no sé qué ha pasado, porque no sigo el día a día, la verdad, voy a ir. Es más, que ella tampoco ha querido retirar al novio. Tampoco. Y entonces, su vuelta, no sé a qué se debe, si es un tema económico, un tema... No sé, no tengo ni idea. El caso es que ha vuelto. Pues sí, es verdad, está obligada a ir. Pues sí, seguramente. Si te oye, como no vengas esta semana, luego no quieras venir la que viene. Pero claro, es que no hace falta ni que te lo digan. Pero si has estado un año, dos años, ¿no? ¿Cuánto tiempo has estado fuera de la tele? Sí, bastante, sí. ¿Lleva tiempo fuera? Pues justo, en fin, tampoco. Un año y medio, ¿no? Es el momento de hacerse valer. Ya, ya, ya. Yo, no sé, a mí me cuesta ver que el tanatorio está abierto, que el entierro está abierto, que no están ahí, a lo mejor, y si están en el plató maquilladas, peinadas y contando cosas... Pero de qué nos asombramos. De un muerto caliente. Perdona. Yo todavía tengo capacidad de asombrar y morar. Todavía tengo un poco de... Yo ayer estaba en casa de unas personas... Y además, ante la muerte... Y me quedé muerta. La que me quedé muerta fui yo. Bueno. Perdón. Bueno, eso está bien. Perdón, perdón. Yo estoy educada en el respeto al muerto. A mí me duelen los tuits cuando hoy en día ya no se respeta nada. ¿Muere alguien? Venga, tú. A pegarle, no. Bueno, pero vamos a ver. Si hay una sola persona que tiene derecho a hablar así, es ella. Pero el momento... Yo hablo del momento. Ella lo ha hablado, pero sí ya lo ha contado por activa y por pasiva. Perdona, pero el momento no lo eliges tú. Momentos de la cadena. Oye, perdona. ¿Qué quieres? ¿Que se despida ese día? Es que Isabel habla al empezar hoy la crónica de que ayer el plató de Sálvame se ha trasladado. No. El plató de Mediaset lleva trasladado desde el domingo por la mañana en el sanatorio. Hemos visto todo lo que se puede ver que ocurre. El socialité comenzó. Seguimos en Viva la Vida cinco horas en directo con conexiones continuas. Y contamos el altercado, todo, las muestras de dolor, las declaraciones de todos los artistas que desfilaron. Vale, si todo eso forma parte de lo que es la actualidad. Entonces, ¿y no va a hablar de aquel bollo? Sí. Que es la que más derecho tiene. Pero no hay un poquito de duelo. Si te entendemos totalmente. Pero ¿qué duelo ha habido en la cadena? Ya no hay nada. Ya da igual. Ya venga. No, hombre. Pero vamos a ver. O sea, tú haces un programa. Si en Viva la Vida hace cinco horas. Si socialité hace las horas, ¿qué haga? Si Sálvame hace sus cuatro horas de rigor. No, pero eso sí. Eso es una actualidad informativa. Poli de Luxe, ¿quién va a ir? Pues algo que tenga que ver con Chiquetete. O bien Inma, o bien Raquel, o bien, a lo mejor, Gaona. ¿Cualquiera? Sí, todas. Si pasarán todas. Contraste a que el orden sería el que Raquel sería la última. No, es que yo Raquel pensé que ni de casualidad. Gaona la segunda y Raquel la tercera. Pero es que ahí hay que acudir a la falsilla. Ahora, hay que decir una cosa a favor de Raquel. Y es que fue la más coherente. Dijo, es que no siento ningún dolor. Dice, si acaso por mis hijos. Es que le ha adorado mucho lo que le han pegado. Pero yo, incluso por el dolor, ya no de tus hijos, que lo tendrán porque su hijo estaba ahí llorando. Y seguramente muy arrepentido de muchas cosas, ¿no? De haberse perdido. Pero ya, por el dolor de otras personas, a mí también me parece muy duro decir, no siento nada, hija. Pues aunque no sientas nada. Pues no vaya y te siente ahí para que te pague. Ya, yo a lo mejor soy muy así. No, no, perdona. Pero yo, que no soy familia de Chiquetete. Pero que la mataba a palos. Que no tengo nada que ver. Y a mí me parecía muy duro. Que yo un tío que mata a palos a la mujer delante de los hijos, que tiene que subir el volumen de los dibujos animados. Oye, como artista estupendo. Como persona basura. Y esa señora tiene el derecho de quejarse, solo faltaría. ¿El día que ha muerto? Pues si lo ha contado. Cualquier día. Se ha enseñado fotos, tiene una sentencia a su favor. Todo el mundo lo sabe. Ha hecho eso de la caja. Ha hecho todo. A ver si encima la van a echar. Por no defender su memoria. Hombre, es que también es... Es una situación complicada y muy buen reflejo del siglo XXI en los medios de comunicación. Vea, que nosotros somos del siglo XX. Ya hay una diferencia. No, es que... Es otro ritmo. Hemos vivido otro ritmo. Y otros códigos. Bueno, pero yo como... Mis hijos dicen que yo nací en el siglo XVIII. Le cuento cómo era mi vida en el pueblo y cosas así. Dicen, ¿y cómo decías que era en el siglo XVIII la vida en ese pueblo de Teruel y tal? Yo digo, bueno, el siglo XVIII era mucho más noble que este. Por supuesto. Y además no había... Se iba a la luz. Estábamos tres semanas sin comunicarnos. Tres semanas, dices. Tres semanas. Nevaba y estábamos sin comunicarnos. Y además la luz se iba. Se iba la luz. Se iba. Pues eso imprime un carácter, un respeto, un orden y unos tiempos. Pero por supuesto. Y en mi pueblo el entierro, por supuesto, jamás se hubiera aplaudido a un muerto. Yo si me pasa algo, yo no quiero que vaya nadie a televisión o a ningún sitio a decir, pues a mí me da igual. No siento nada. Vamos. Es que si alguien lo dice... No te apures. Si alguien lo dice, nos encargaremos de él. No sé, me parecía muy... Nos encargaremos de él. Yo no, yo. ¿Qué tontería? Yo no. Un familiar mío. ¿No? Y aunque se haya llevado a matar, pues que se haga decir, pues no siento, hija, ya, pues ya lo sé, que no sientes nada, que tampoco hay que decirlo. Pero lo malo sería decir, ojalá en la tumba escabe más abajo, llegue al infierno, exista Lucifer y le clave un tridente. Que lo digan. Pero porque tú eres de esas personas que considera que a los funerales los hombres deben ir con corbata y traje y que hay que mantener una serie de composturas. Y que no hay que aplaudir al muerto. Que es la diferencia entre el siglo XVIII y lo que es el XXI. Pero vea, eso ya... Que se aplaude a los ataúdes. Pero ¿esto qué es? Ante el muerto, silencio. Sí. Eso ya está perdido. Lo tengo hablado y lo tengo arreglado. Ah, sí. Siempre que deposito. Cuando yo me muera, la misa en latín. Y el cura a favor. Y el primero que aplode que lo echen del entierro. O sea, aquí una serie. Latín con subtítulos. Porque entonces... En latín, como demuestra divinas palabras, lo sientes. Son divinas palabras. Te permea, te... Hay gente que la sabe seguir en latín. Hombre, yo es que la he cantado en latín. Me encanta. Cuando vivía mi madre, me he pasado las navidades con ella. Y cuando era la misa de ángeles, que cantan desde el Vaticano, con todos los papas. Con el balaquino maravilloso, Bernini y todo aquello. Mis hermanos se iban de juerga por ahí. Yo me quedaba con mi madre, que comiendo polvorones y cantando la misa en latín. Porque tengo esa perversión teológica. O sea, ¿qué vamos a hacer? Hacemos una pausa y recomendamos las clínicas Cres y lo que supone el tratamiento del dolor de las articulaciones con células madre. Es decir, con nuestras propias células. Con nuestras propias células. Bueno, pues en Cresgenomic.com, si llamamos al 91 445 0004, nos van a contar que la primera consulta es completamente gratuita. ¿Para qué? Para tratar esos dolores que tenemos en hombros, en codos, en rodillas. Recordar además que hay varias clínicas distribuidas por toda España. Por ejemplo, hay una en Palma de Mallorca, en Zaragoza o aquí mismo en Madrid. Cresgenomic.com Bueno, ¿estuviste ayer en los premios, en los CAVIA de ABC? No, yo ya no... Ah, es verdad. Yo ya... Si es que los buenos... Bueno, perdona, el ABC verdadero, ya no estamos en el ABC. Claro, yo tengo muchos muy deslucidos. Muchos cavias, pero ya los últimos no estoy... Sí, sí, sí. Muy deslucidos, muy poca galería de famosos. Pero un gran discurso del rey, otra vez. Muy importante por lo que dijo de Palma de Mallorca. O sea, lo que ha pasado en Palma, entrar la policía a por los móviles o los ordenadores de dos policías, por haber revelado los delitos fiscales del mayor delincuente. Eso no había pasado aquí. Nunca, jamás. Yo este domingo escribí aquí en Libertad Digital, esto es la información vaginal. O sea, en Mallorca está bajo chantaje todo el mundo. Todo el mundo. Jueces, fiscales. Los fiscales, la fiscalía contra el fiscal. Porque aquí el que está aguantando al final, como pasa siempre en España, si uno se pone heroico, lo aguanta. Porque existe el Estado de Derecho, ahora te la tienes que jugar. Y claro, esos sitios pequeños, endogámicos, donde se conoce todo el mundo, un chantaje sexual. Este tío lo que hacía era lo de Villarejo, grabarlo. Información vaginal. Y tenía a todos, a todos, un juez que da la orden de que vayan al diario de Mallorca a secuestrar el material informativo de unos tíos que lo que han contado es la verdad. Que este tío, como además tendría grabado al de Hacienda, por supuesto, era un verdadero delito fiscal en su imperio nocturno. Oye, y que aquí no nos podemos acostumbrar. Y entonces el rey dijo ayer, no solamente los medios, tiene que ser dar libremente las noticias, sino además libérrimos los comentarios. Que esto es otra cosa que en la era de lo políticamente correcto, es decir, de la Inquisición Progre, conviene recordarlo. Y estaba bien. Estaba bien, no es que siempre la ABC lo observe, pero está bien que se recuerde. Sobre todo porque es que el rey ha vivido Mallorca desde niño. Es que aquello es una sentina de corrupción como no se ha visto nunca. O sea, es que es toda una sociedad que todo el mundo está grabado. O sea, la clave es que este tío organizaba rugías, donde invitaba, políticos, policías, jueces, fiscales y periodistas. Y periodistas. Y de ahí que salía, todos pillados. Pero es que bastaba con que se emborrachara. Tú te emborrachas, te caes, te desnudan, te ponen un morito y una morita al lado, o dos senegaleses, a gusto. Te sacan la foto y, oye, que, mira, esta foto que la he retirado, pero imagínate si cae en manos de tu mujer, ¿no? O lo ven tus hijos. Llega a tu caso, a ese que le hablas es policía, juez o fiscal. ¿Crees que avanza? Pues no avanza. Don Federico, quiero darle las gracias a la policía española, porque anoche, cuando salimos del Teatro Real, donde Rafael dio el marco, era maravilloso. Y Rafael en el escenario del Teatro Real fue ya la locura. Cerca de tres horas de espectáculo maravilloso todo. Y cuando salimos del Teatro, pues claro, toda la ancha de gente, y íbamos, porque no había taxis, porque todo el mundo corriendo para coger taxis. Y entonces mi hermana y yo, pues dijimos, ¿qué hacemos? Pues venga, vamos para Sol, ahí para la Puerta del Sol, andando, que está el Teatro Real allí, salimos. Y cuando íbamos andando, ya la gente, unos por aquí, otros por allí, y le digo a mi hermana, aquí vienen dos detrás de nosotros, que nos van a pegar al tirón ya. Y a esto, vimos en la Puerta del Sol, frente al reloj, un furgón de estos grandes de la policía, y le digo a mi hermana, vamos a correr, antes que nos tiren. Echamos las dos a correr, digo, vámonos al coche de la policía, llegamos al policía, y claro, nos dijeron, ¿qué les pasa? ¿qué les pasa? Y le digo, mire, pues que estos dos que han salido, dice, claro, es que a eso vienen, ahora vienen. Y entonces, bueno, le doy las gracias a esas personas que había, porque había como siete, ocho policías, era como un furgón grande, y fueron encantadores, ¿qué policías tenemos en España? Que es que no lo sabemos bien, la policía que tenemos. Y entonces, le dimos la... Bueno, mi hermana le dio un beso y yo le di otro beso al policía. Es que además, tenemos los policías más guapos. No, 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 es una cosa impresionante. Yo no sé cómo dicen los catalufos separatistas, que son una raza superior. Es que no han visto a la policía y a la Guardia Civil, ni a las legionarias. Nosotros sí los hemos visto, ¿verdad? Nos dijo, nos dijo, no apuraros. Eso sí que hay que aplaudirlo, ¿ves? Mira, me dijeron, no apuraros, que ya no os va a pasar nada. Aquí, hasta que venga un taxi. Y como no venían, nos tuvimos que ir un poco más hacia adelante con el policía, y nosotros los a la hora de... Y mi hermana le dio un beso al policía y yo otro, dándole las gracias, claro. No, no digo las fuerzas del orden, como si Jara no fuera una fuerza del orden. En sí misma. Por cierto, Federico, había, cuando estábamos en el camerino con Rafael, había una pareja muy guapa, un matrimonio joven, muy guapo. Y dice, mañana hay radio, ¿no, Carmen? Digo, sí, sí, dice él. Es que nosotros la oímos todas las mañanas. Dice Federico, que es mi admiración. Pues nada. Dice... Y ella guapa, ¿no? Y dice ella, sí, tú eres de Federico y yo soy de Carmen. Ah, mira. Yo soy admiradora de Carmen. Mira, mejor. Es buen reparto. Y me dijo, como a lo mejor lo están oyendo para que sepan lo que me ha pasado, digo, sí, dice, dile a Federico que le mandan un abrazo los marqueses de... Pero como ya llegó la policía a eso, se le ha borrado. Se le ha fuerzado al cielo, pido perdón, porque no le puedo decir el nombre de vosotros, porque no me acuerdo. O sea, que la marquesa era tuya, ¿eh? Sí, y el marques de usted. Bueno, una mención a una farmacia. Federico, por cierto, Núguerla Sule se vende en la farmacia de Víctor Gamarra Fernández, en la calle Antonio Machado, número 3, aquí, en Madrid. Tienen toda la línea de tratamiento en la farmacia de Víctor Gamarra Fernández. Sí, fantástica. Sí, qué bonito nombre, ¿verdad? Víctor Gamarra Fernández, con Núguerla Sule. Bueno, y además, Antonio Machado. Polinesio, Martín. Gran borracho, se casó con una menor, hoy estaría crucificado. Es lo de Woody Allen ahora, que ha salido una modelo también para decir... ¿Ahora? No, pero vamos a ver, es que esta historia tiene Pele Menden, que luego la contamos. Bueno, ahora, ahora. Es la mañana de Federico. ¡Ay, el peregrino, el pájaro espino! Vamos a ver, Aegón. 900-177-177, apunten este número de llamadas gratuito. 900-177-177, porque da derecho a la segunda opinión. A la segunda opinión, a 50.000 profesionales, 39,95 euros al mes por miembro de la unidad familiar, y encima una aplicación en el móvil que nos dice cuál es el facultativo que tenemos más cerca. Es como un Tinder de la medicina. Bueno, ¿qué cosas dices? Bueno, yo os he traído, porque es muy bueno para la garganta, siempre es un problema, distintas clases de miel para elegir. ¡Oh, mire fenomenal! ¡Oh, qué bien! ¡Mira, qué bonito! Y además las salas... Yo no sabía ni que había diferentes... Si estás del Valle del Tietar, si aquí está mi pueblo, Sotillo de Ladrada. Bueno, pues, para que veas... ¿Para que veas lo que hay en tu pueblo? Y a mí no me avisa, estás bien en la banda... Y mieles nacionales. Es que todavía no eres la legítima, ¿sabes? Hay un microclima maravilloso que permite esto. Mira, este es de eucalipto. Es que es una miel... Este es de romero. Cada uno para lo que tiene. ¿Se me compra miel normal, no sabía? Fíjate, este es de cantueso, que esto es más castizo, no cabe. Este es de espliego y lavanda. Y además se llaman piel de toro, Federico. Esta es de castaño, miel de castaño. ¡Uy, uy, uy! De tomillo. ¡Uy, de tomillo es buenísimo para la garganta! ¿Ah, sí? Pues mira, para la artista. ¡Ay, adjudicado, gracias! Y esta, esta es de azahar. ¡Ay, me encanta el azahar! O sea que, a elegir, adjudicada. Pues yo me quedo la de tomillo, por favor. ¡Qué rica! ¡Ajara, tú cuál quieres! ¿Qué le damos a Jara? A ver, yo creo que quizá o el cantueso o el eucalipto. Pues eucalipto, que estos días está un poquito tocado. ¿Sabes dónde? Mira, ¿sabes lo que hago? Ya te lo he dicho antes. Yo llevo esta botellita, le echo agua templada. Con miel. Y miel. Con miel. Pues venga, el eucalipto, que para eso además siempre te deja esa cosa un poco... Pues muy bien. Y con la bandera y todo. Y hay que mirar cuando se compra miel. ¿Ahora, con la bandera? ¡Uy, la bandera! Hay que mirar cuando se compra miel, que sea miel hecha en España. Española. Bueno, hecha, recogida. No esa china de conchinchina que además... Exactamente. El Valle del Tietal, ya te digo yo que es español. Hay que mirar las etiquetas. Ya te digo, una zona que no puede ser mejor. No sabía que había tanta variedad. ¿Qué ilusión? Sí, sí. Pues es que esto es la novedad, porque en España se están haciendo unas cosas maravillosas. Y la miel es una cosa muy buena. El problema que tengo con la miel es que si abro un tarro me lo como. Que te lo comes. A mí me gusta mucho la miel. Y además, yo me lo como con pan. Porque a mí lo que me gustaba de niño era la tostada del pan. Claro, claro. Bien. Hay una cosa que hacen en mi pueblo, el otro día que hacen en general en Teruel, que es la cañada. Cañado, le llaman también. Que es el clásico pan con aceite, pero que casi no tiene aceite. Con un poquito. Y ahí, eso le pones miel y ese tipo de pan. Bueno, bueno, bueno. ¿La miel engorda? Mira qué pregunta. La miel puede engordar, pero cura. Y para la garganta es muy buena. Pero es sana. Es un antibiótico natural, además. Sí, sí. Y tiene muchas cualidades. Vitaminas y minerales y cosas. Y esta, pues como es buena, pues es buena. Pues muchas gracias. Y sin gluten. Vamos a ver. ¿Qué piensas, Alaska, del caso de Alba y Coqui? Guau. A ver, esto me hace hacerme una pregunta por las noticias que he leído esta mañana. Obviamente los padres de Alba, Vicky y Manuel, no están, digamos, cómodos con las declaraciones que algunos familiares de Coqui o algún familiar de Coqui ha dado para algún medio de comunicación y avisan que tomarán medidas legales. Pero, ¿se pueden tomar medidas legales con algún...? Pregunto, ¿eh? Desde mi ignorancia absoluta. Yo, además, esto creo que lo hemos comentado. Primero, la postura de Vicky no es la del cordobés. Es más, yo del cordobés daría un paso atrás. Porque el cordobés es una buena persona y Vicky es más jalanera y es otra cosa y tal. Bueno, primero, porque el cordobés siempre ha sido una bellísima persona. La niña... No sé qué gestos te están haciendo. Estoy tocando algo, debe ser. Ajá, no, no. ¿Yo? Espera. Ahora lo digo. Bueno, es igual, es igual. Algo de los micros. Algo de los micros no pasa nada. Bueno, el caso es que esta señora, 28 años, una belleza impresionante. Somos coqui. Yo, ya te lo advierto, yo soy coqui. Pero, vamos, una cosa es ser coqui y otra cosa es no reconocer lo que es la vida. Y este, pues que son relaciones públicas, treinta y tantos, después de haber sido cuatro años novio de coqui, riñen. Y de pronto él la busca y se casan inmediatamente. Típica historia y tal. Ha puesto doble contra sencillo, incluso quíntuple contra sencillo, a que la víspera se produce la clásica llamada de, si tú quieres, no me caso. Lo que dicen que le dijo Paquirri a Carmina Ordóñez cuando se iba a casar con Isabel Pantoja, ¿no? Y es verdad. Y parece que es verdad. Bueno. ¿Qué le dijo? Le dijo, si quieres, si quieres, no me caso. ¿Eso es verdad que la llamó? Claro, es verdad. A Carmina. Y le dijo, si quieres, vamos. Digo, pero es que eso es muy típico de una pareja que ha ido yendo y viniendo, pero hay un amor fatal, que en este caso era muy joven, es que era menor. Bueno, estaba por ahí. No tenía 18 años todavía. No, porque en la boda la pixelaron. La pixelaron. Cuando salió que se hablaba de que tenía una relación con Freud, a ver, una amistad, con Freud, la tuvieron que pixelar porque era menor. Sí, bueno. Entonces, esa historia está ahí. Y de hecho, en cuanto se casan, ella empieza a estar siempre en la casa. Y esto lo ha contado muy bien Danica Arande, porque 10 minutos es la que ha sacado toda la exclusiva. Además, con un trabajo real de paparazzi. Sí, de los que echamos a veces en falsa. De los que, exactamente. No es de falsa, posado, lo que sea. Creo que mañana hay más, además. Entonces, ahí, esta, que es una de las mejores amigas de la novia, le levanta al marido. Y eso, pues es lo que es. Es lo que es. La tía de 19, que acaba de cumplir 19, cuando tenía 18, le levanta a la de 28 el de 34. Porque esa es la historia real. Y eso, aunque sea una caricatura, es la realidad. Y ahí, quieras que no, en la jovencita, a lo mejor siempre estaba ahí. Y era un amor secreto, porque legalmente no podía ser público, por lo que sea. Pero el caso es que, es que cuentan, que es que llegó a ir al psicólogo porque cuando decía, pero ¿qué hace aquí Alba todo el día? Decía, pero hombre, si Alba nos quiere mucho, nos da amor y tal. Mira, y la otra, ya, es que tú, ¿qué cosa? Luz de gas. Luz de gas. Luz de gas. Pero, ¿qué se puede decir malo de Alba? Si lo único que se está contando son hechos, ¿no? No, los hechos, claro, los hechos, dicen, no la dejan en buen lugar. Hombre, no, si eres la mejor amiga de la novia, levantarle al marido, pues no. No, no es lo más. Sobre todo, inmediatamente después de casados. Pues claro. Es una situación complicada, delicada y difícil de gestionar. Para unos padres es una faena, porque por mucho que tú apoyes a tu hija y ellos la van a apoyar a muerte, faltaría más. Para los prietos. Ninguno. Y para los prietos doblemente faena, porque a su hija, pues de repente el marido le ha durado un telediario. Y están en todos los medios. Y están en todos los medios. Y además no quieren. Y ha salido una prima, pues hablando. Entonces yo me imagino que este, a ver, este aviso que hacen los padres en una especie de comunicado de, ojo, no vamos a permitir que salga de nuestro hija. Bueno, yo creo que es un poquito ver si los familiares o amigos se asustan. Es un poquito el que pone una alarma de mentira en su casa. Que ha habido dos errores. Es el primero de Coqui, que no debe hacer ese comunicado. Y aquí se lo dijimos desde el afecto y tal. Somos Coqui, algunos por lo menos. Es que es una belleza impresionante. Es guapísima. Pero, y es decoradora. A mí ya no me puede decorar, pero si yo no la contrataría. Siempre hay una obra por hacer. Siempre, eso es verdad. Bueno, sí. Es verdad, a lo mejor la infraestructura, quién sabe. Pero, pero ella saca el comunicado en Ola. Y como decía Dani Carande, dice, vamos a ver, si esto lo saca 10 minutos. Lo comentabas tú también. Ayer lo estuvimos comentando aquí. Sí, idea. Yo le dije, si la noticia es de 10 minutos, tú tienes que ir al origen. Al origen. No te vayas encima de la competencia, porque te estás creando encima más frentes. Ya, ya la has hecho. Eso es típico del que no sabe, no conoce ese mundo. No gestiona. No gestiona. Primero, no hay que hacer ningún comunicado. Segundo, de hacer alguno, esa es la revista, si hay algo que puntualizar. Pero hay que decir que la redacción era exquisita. Mira que daba para haber metido morro. Y lo cuidaron. Es decir, no había por dónde. Pero no era real. Pero no era real. Si es que al final nadie se lo cree. Es lo que decía ayer. No, no, claro. Es que al final comunica la verdad. Pero no puedes comunicar. Que mi marido, mi ex marido es estupendo, es una persona maravillosa. Pero luego además dijo que además genuino, que era genuino. Genuino se dice en Argentina. Genuino, acordaros. ¿Con eso es genuinamente? No hay, en España no hay nada genuino excepto la miel del Valle del Tieta. Y Carmencara. Y Carmencara, naturalmente. Y Carmencara, el Escorial, Gredos. O sea, siempre le defenderé. Pues no, pues Coqui. Pues no, hombre, no. Te ha hecho una fechoría. Estoy muy dolorida, pero es un tema muy doloroso, del que prefiero no hablar. Y cualquier comentario, pues no, 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 pues me va a doler más. Y sobre todo. Y te pones en el papel que todos íbamos a robar. De víctima. Que es la abandonada. Eso es. Y además, y vete, y vete de España. Y vete de España. A él, a él, ¿eh? Porque yo escargo las tiendas contra el marido. No, 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 ella, Coqui. No, porque aquí la abandonada, la traicionada es Coqui. Es la mujer. No, totalmente. Y por lo tanto, la que está dolida y la que hace el comunicado que no debe hacer y muestra que es paloma muy herida. Que la están manejando. ¿Cómo no va a estar mal? Porque no está centrada. Hombre, además está con una presión que no ha tenido nunca. Aunque saliendo con quien sale debería sospecharlo. Pero bueno, el caso es que está en esa situación. Lárgate. Lárgate. Si tienes una tía por ahí o una prima o una compañera de estudios que hiciste un Erasmus Erasmus o un Anglicismus, o sea, vete a Maine donde no hay nadie y no hay periodistas españoles. Y se pasa en tres meses, ya está. Sí, nos hemos olvidado. Pero ¿cómo interpretáis lo contrario? Que Alba lo que ha hecho es incrementar el número de fotos que publica, no borrar los comentarios de la gente que la llaman. Que me imagino que lo de Vicky y su... Claro, porque Alba... Pero el cordobés y su madre tiene que ir por ahí porque derroba maridos para arriba, ¿no? El problema de las redes sociales es que cuando eres una influencer tú das una imagen de una chica que es la que tienes, ¿no? Una chica casi terminando la adolescencia, fasión de las que anuncian todo, que también tiene sus esponsos. Le pasa lo mismo a la hija de Kiko Matamoros, ¿no? Son chicas muy jóvenes que están en redes, que tienen, oye, cientos de miles de seguidores, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Que venden sonrisas, que venden bailes, que venden alegría. Pero puede ir contra la marca, Bea. Ya, el problema es cuando dan el salto al couché, al corazón. Que es el miedo que también me consta que hay en el entorno de Anita Matamoros, que es una gran influencer de seguidores. ¿Qué pasa? Que toda la guerra era de Macoque y de Kiko. Porque claro le afecta. No quieren que le salpique porque al final son chicas que ganan mucho dinero. Que se están pagando ya sus estudios y sus cosas con sus fuentes, en el caso de Matamoros. Entonces, dar el salto a temas más desagradables, con comentarios que ya no son, qué mona y qué simpática, y me encanta tu sudadera. Sino, asalta maridos, roba no sé qué. ¿Cuánto te va a durar? Esas cosas son muy delicadas en redes. Porque te quitan una imagen blanca, que es lo que las marcas quieren. No, pero claro, pero si esto es que no puede ser. Es que no puede ser. ¿Cómo va a ser blanca la imagen? Pues ese es el problema. Que tenemos que hacer una pausa. Pues sí. ¿Y dos? Es la mañana de... En el Corte Inglés, ¿eh? Claro que sí. Y hay que ir comprando ya a los reyes y todo, ya. Hombre, el Corte Inglés es el Belén del consumo. Y es verdad. Hay que acudir todos al Belén. Y los turrones y eso. Claro, al pesebre, al nacimiento. Ahí voy al turrón. A ver, voy al turrón, porque tenemos turrón, mazapán, los polvorones en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés. Te ofrecen un 30% de regalo, una gran selección de todos ellos, de los dulces navidellos, por compras iguales o superiores a 20 euros. Así que ya sabes que no falte esa bandejita de turrón, de los bombones que tenemos en casa, ¿verdad? Durante las navidades. ¿Sabes lo que me privan? A ver, dime. A mí me privan los pastellos de Gloria y el pan de Cádiz. Muy rico. Ay, qué rico. A mí me gustan los pastellos de Gloria, de yema o de boniato. Ah, sí, 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 sí. Pero el pan de Cádiz, que por cierto, tiene un pan de Cádiz. Claro, los mazapanes de Cádiz. Pero es que hace el corte inglés, el corte inglés. Hay uno que se llama de la despensa de palacio. Bueno, no, eso es otra cosa. Eso ya es palabra. Mira, la despensa de palacio. Eso ya son palabras mayores. Cuando el joven Arenas me cortejaba a ver si un día hablaba bien de él. Te mandaba la lata, ¿no? La caja de lata. Me mandaba una lata que son preciosas. Las cajas de la despensa de palacio son maravillosas. A mí me manda todos los años una caja de esas Isabel Preissler. Oh, qué maravilla. Mira, tú, claro, porque tú eres íntima. Oye, lo que más ilusión me hace, bueno, te me hace ilusión toda. Es que además las cajas... Es que son tan ricos todo. Y las cajas de la despensa de palacio son de guardar. Yo las tengo en el pueblo que me van a echar del pueblo con tanta lata. Bueno, noticias y a la vuelta muchos temas. Atención, es que vienen... La cena de Navidad perfecta vienen de Telva a decirnos cómo se hace. O sea, viene Isabel Amuñoz, que es la redactora jefe de cocina, con los platos, las curiosidades y las cosas cómodas sin un esfuerzo. Que haya que calentar en tu momento o algo así, ¿no? Exactamente. Y sobre todo, cuidado, que también se puede hacer cenas de picoteo ahora, ¿eh? Hombre. Si son muchos, es que si son muchos, las familias de 40... Dice, no, es que hay que sentarse todos. ¿Y quién sirve? El anfitrión se relaja. A ver, que todo el mundo descansa ese día. Bueno. Luego nos trae un libro a Andés. No es un libro, es una tesis doctoral de la Universidad de Zaragoza. Es una tesis doctoral. La jugada de todos los tiempos, fútbol, mito y literatura. Que detrás está Miguel Pardeza. Sí. Que ese es, ese de verdad, ese sí es doctor en periodismo, Miguel Pardeza, con la tesis sobre González Ruano. Uy. Pues ya tienen a los candidatos. Pues fíjate, ayer leí una noticia que Renfe, el año que viene, se pone a llevarte de tu casa a la casa donde vayas. O sea, que todas estas fórmulas de Guaira... ¿Y cómo vamos ahí? Ah, te recogerán en un coche que será de Renfe. Una pintura por aplicación. Te llevarán, te llevarán a la estación, te pondrán en el tren, te sacarán del tren y te llevarán a donde vayas. Y tienen ya un servicio, para el que no lo sepa, que recogen el equipaje en tu casa. Sí, es verdad. Lo llevan el día antes y cuando tú llegas al sitio tienes tu equipaje esperando. Bueno, pues ahora lo van a hacer integral, total. Es decir, te cogen con tu maleta y te ponen a donde vayas. Y dentro de tu casa te visten, te duchan, te cogen. Te dan el desayuno. Te podían hacer la maleta y deshacerla. Y conoces gente, conoces amigos, coquías a lo mejor una nueva ilusión. No, Federico, yo digo una cosa. ¿No dicen que hace falta un puesto de trabajo y eso? ¿Por qué no están los maleteros en las estaciones como han estado toda la vida? Se le daba cinco euros, cogía tu maleta, te la ponía en el departamento. Después llegaba al otro sitio. Y lo bien que quedan las pelitas. Claro. Y los serenos. Y los serenos. Y los serenos. Esos serenos galleros. En la casa de Nati Mistral, el último sereno que había, que fue donde yo entré. Nati. Bueno, vamos rápidamente a las noticias, porque ha empezado el juicio de los golpistas, naturalmente con los golpistas dando el cante, etcétera. Y luego nos vamos a esa cena perfecta de Navidad, que a lo mejor no es el pavo. Es Radio. Felices fiestas.